¿Sientes miedito? No, pero... Bien, yo tampoco. Ay, ay, manita. Aunque no es malo sentir miedo, el miedo es la respuesta sensible a una situación desconocida. Desconocida y peligrosa ante un dragón que lanza fuego y que come caballeros. No quiere decir que uno es cobarde solo por tener un poquito de miedo, ¿no? Porque no soy gallina. Lo que pasa es que cuando... Burro, dos cositas. Sí, ca, yate. Ahora ve para allá a ver si encuentras una escalera. ¿La escalera? ¿Pues que no veníamos por una princesa? La princesa está subiendo la escalera esperando en el último cuarto de la torre más alta. Ay, sí, tú, ¿cómo sabes? Lo leí en un cuento de hadas. Bueno, entonces encárgate del dragón y yo de la escalera. Y cuando la encuentre, pobrecita, no, no va a saber si sube o baja. Un hombre va a sentir pasos. Soy el amo de las escaleras. No, amo no. Odio las escaleras. Seguro me va a rogar. Ya no me subas, burro. Vaya, al menos ya sé dónde está la princesa. Pero, ¿dónde está el... ¡Dragón! ¡Burro, cuidado! ¡Burro, cuidado! ¡Burro, cuidado! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Qué dientes tan grandes tienes! Digo, ¡qué dientes tan blancos! ¡Y qué hermosa sonrisa! Seguro que tu comida te lo dice cada rato. ¿Qué pasta dental usas? Ha de ser de la que tiene floruro y mentol para el momento de estar cerca. ¿Y sabes qué más? ¿Sabes qué más? Eres un primor de dragonzuela. ¡Oh, claro, preciosa! ¡Qué ciego fui! Eres una dragoncita preciosa. Eres un modelo de belleza femenina y... ¿Qué te pasa? ¿Tienes algo en el ojo? Bueno, pues me gustaría quedarme, ¿verdad? Pero soy asmático y me molesta, pues, un poquitín el humo, ¿sabes? ¡Fraak! ¡Fraak! ¡Fraak!